1, 2, 3 Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta maníja me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablo El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color No importa cual sea el color La camiseta es como un dios Toco y me voy Toco y me voy Y me voy te la mando a guardar Y me voy a guardar ¿Qué te cuento ahora? Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy Toco y me voy a guardar Une el jueguito y toma para el gol, el juego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color, que toco, toco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color, que toco, toco, toco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color, que llegue a la fiesta y toco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Para todos los jugadores que participan en el club Olimpia, el primer sueño que tiene siempre es la de ganar una Liga Altadora.